Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún que está a la otra orilla ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento cuando habían remado unos 5 kilómetros vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo él les dijo soy yo no teman ellos quisieron subirlo a la barca pero éste tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que linda que es esta narración es una versión de San Juan un poquitito más breve que las otras versiones de los sinópticos pero aquí hay elementos esenciales que estamos subrayando ese mismo día después de la multiplicación de los panes nos pone a un Jesús que está justamente con la gente pero sus discípulos ya se adelantan y van dice hacia Cafarnaún era todavía de noche y Jesús aún estaba y no se había reunido con ellos la preocupación de Jesús es siempre el acompañar el estar y dar a entender cuál es lo esencial y lo fundamental del reino de Dios a lo que dice el hecho de estar con la multitud el hecho de estar con la gente cuanto más puede estar con su pueblo cuanto más puede compartir cuanto más puede enseñar es lo mejor y aquí segunda partecita ya era de noche Jesús no se había reunido aún con sus discípulos y el mar estaba agitado segunda partecita el mar estaba agitado los discípulos ya entran en el mar es decir en nuestra vida comienzan ellos solos entonces a remar pero donde estamos remando añade Kopeaina nosotros ya estamos remando después de la resurrección nosotros como comunidad solos y en cuanto que vamos remando no podemos ir tan lejos porque tenemos un fuerte viento y cuando dice estamos en ese camino cinco kilómetros de verdad cuando habían remado unos cinco kilómetros vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua idea central y principal ya dijimos varias veces el mar el mar el agua siempre es un obstáculo el mar en el exo capítulo 14 que después se va a abrir dice el mar Moisés que abre el mar el agua el obstáculo significa siempre queridos amigos obstáculo significa el mal el mal que en la vida se nos va a presentar el fuerte viento el fuerte oleaje del mar y siempre vamos a pelear contra el bichito del mal o contra el bichote del mal pero siempre el autor sagrado el agiógrafo en este pasaje tan importante de San Juan cuando habían remado unos cinco kilómetros es ahí ahora donde vemos a Jesús caminando sobre el mal ya traducimos nada caminando sobre el mal es decir Jesús es el que puede vencer el mal el que puede vencer toda agitación del viento del agua del mar tuvieron miedo a que vea quiere decir queridos amigos con esta frasecita nada más el tener miedo quiere decir que tener miedo los otros evangelistas los sinópticos dicen que incluso gritaron quien es ese es un fantasma van a decir los otros como a veces San Juan de Irio mi bahemia gente la ya que llega no le conocemos a Jesús y ese es nuestro problema entonces quiere decir que no somos todavía hombres resucitados quiere decir que nos falta conciencia de honestidad conciencia de valores conciencia de principios del evangelio conciencia a nosotros como comunidad como paraguayos como iglesia como católicos como seguidores de Jesucristo nos falta la conciencia de que solamente con la fuerza y el espíritu del resucitado nosotros podemos vencer el mar podemos vencer el viento huracanado podemos vencer el mal y caminar sobre las aguas y entonces él les dice soy yo no teman esto hace evocación al antiguo testamento verdad el yajá el verbo ser soy yo y de ahí viene el nombre Yahvé el nombre de Dios cuando él está diciendo soy yo quiere decir queridos amigos que el que viene caminando sobre el agua es Dios es Dios el que va venciendo toda dificultad toda tormenta todo problema nos falta confiar y en la medida en que nosotros no tememos y confiamos en el Señor y nos aferramos entonces claro que vamos a vencer todo obstáculo el soy yo quiere decir yo estoy contigo mi hijo yo soy el resucitado a vos lo que te está faltando para no tener miedo es también resucitar con tus principios con tus valores para vivir en la honestidad y en el amor ahora ellos quisieron subirlo a la barca pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban nos dice y nos enseña espectacularmente como termina esta narración porque el hecho de aceptar a Jesús hace que nosotros lleguemos enseguida a destino a nuestro destino jamás queridos amigos si nosotros luchamos solos si nosotros no miramos si estamos remando solos con nuestros intereses con nuestras peleitas con nuestros estilos y sistemas muy humanos egoístas de querer solucionar problemas que en realidad nunca lo quisimos hacer porque solamente miramos nuestros colores miramos nuestros amiguismos y no miramos los valores y principios elementales y fundamentales para que podamos vencer verdaderamente el mal que así sea que así sea un hielo que así sea es que sea y que así sea erte